Aquí está Orlando Lora, único domingo en La Vega, ¿cómo ha visto usted la demostración del pueblo vegano hacia el carnaval de La Vega? Bueno, como va a referirse de que tú anuncias en el país que La Vega va a una actividad de carnaval, pues todo el mundo viene. Es un domingo como si hubiese carnaval en condiciones normales. Orlando, ¿considera usted que se ha tirado del país entero al carnaval de La Vega? Bueno, la asistencia para la informalidad de que se anunció hace una semana, yo creo que ha sido bueno. Y sobre todo, el fin de semana, todos los hoteles de La Vega, toda la casa de La Vega, están llenas de visitantes. El desfile, ¿cómo usted lo pudo ver, Orlando, de ayer sábado? De ayer, pero me dicen que fue bueno. Gracias, Quintet.